mami jordan les responde a un compañero a un amigo de nosotros va a franco urbano franco macorizano a vsps vamos a ver ese vídeo y vamos a la respuesta de mami jordan bueno la mami jordan eso fue la fiesta aquí en san francisco vamos a ver el vídeo me voy a dar seguimiento a esos tígeres que me piden una foto me dicen que yo no te encuentro en instagram y mandan a que lo graben cuando yo no estoy buscando en el instagram porque ahí vemos la mami jordan que le responde a vsps en un vídeo donde se fue a virar donde se ve que ya le está pasando como una información a vsps un altitud urbano de nosotros claro claro el hermano de ridelfiel hay un altitud urbano de aquí de san francisco de macorís que salía y el que ese joven que sale hay que se parece mucho a judín y también que mucho mucho de los muchachos no mira se fue virar el vídeo en las redes ese vídeo está viral en las redes mucha gente diciendo que se parece mucho a judín y más por español y tica la más millordia que estaba en jose oa y este joven talento nuevo esa muchacha de nuevo ahí está como que ya con a vs con a vsps ay 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 vamos a ver la mami bueno 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 ahí vemos ella le responde y la gente pero le respondió le respondió a él o le respondió a la gente que ella subió ella subió el vídeo y ahí mismo le respondió o sea eso está todo combinado o sea pero el vídeo no fue no fue no fue el que la firmó a ella o sea que sólo para ti no para nosotros pero el vídeo el vídeo se fue viral ahí pero eso fue durante la fiesta de roche rd cuando estaba aquí señores ahí está y y